A ver, buenos días niños de quinto. El día de hoy vamos a hacer el método Ruffini. Vamos a continuar. La página es el ejercicio 22. Perdón, la página 22. Del ejercicio 5 al ejercicio 10. ¿Ya? La cual hoy día hay tarea. Y tu tarea van a ser los ejercicios. Los ejercicios 6, 8 y 10. Anótalo, por favor. 6, 8 y 10. Números pares. Números pares, correcto. Entonces yo voy a empezar a resolver los números impares. Atendemos, ¿ah? Yo explico la 5 y a partir de la 7 vamos a tener que participar. Así que estén muy atentos. En la número 5 te dice, x al cubo, 5x al cuadrado, menos 6x más 1. ¿Está completo? Sí. ¿Está ordenado? Sí. Lo único que tenemos que hacer es primero dibujar el gráfico. Tenemos que dibujar el gráfico. Lo único que tenemos que hacer es colocar acá, más 1, más 5, menos 6. Menos 6 y el 1 se queda afuera. Mira, correcto. Ah, le sale 11, Arianita. Ya vamos a ver. Esto de acá, ¿cómo pasa acá? X menos 1. X menos 1. X menos 1. Colocamos el menos, el perdón, el más 1. Y acá tener mucho cuidado con los signos. Empezamos. Más por menos, menos. Menos. ¿1 por 1? 1. 1. 1. ¿Qué vamos a poner acá? Más 4, más 4. Más 4. Más por menos. Menos, correcto. Más por menos, menos. 4 por 1, 4. 4. ¿Qué ponemos acá? Menos. 10. Menos, 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 menos. Menos por menos, más. 10 por 1, 10. Y efectivamente sale 11. 11. Correcto, Arianita. 11. Está bien. Vamos a pasar ahora al ejercicio 7, pero si alguien quiere que vuelva a explicar, lo hago gustosamente. ¿Quién me dice que quiere que vuelva a explicar? Claro, claro, claro. Pero ¿quién me dice? Mauri, ¿todo bien? Valeri, Adriano, ¿todo correcto? Ya, listo. Me escucho. Con la autorización de ustedes, voy a continuar. Vamos a continuar ahora el ejercicio 7. Si alguien ya lo tiene resuelto, por favor, dígalo ahorita. Si no, no hay ningún problema. En la número 7, tenemos que hallar el cociente. Hace un momento hallamos el residuo, ahora hallamos el cociente. Mismo gráfico. Cuando es cuadrado, es un gráfico más pequeño porque hay pocos números. Cuando el gráfico tiene el cubo, es un gráfico más grande. A ver, vamos a empezar a preguntarse un orden de mi cámara. Preguntamos a Valeri. Valeri, ¿qué ponemos acá? Solo Valeri, por favor. Dos. Ah, más dos. ¿Qué más? ¿Qué más, Valeri? Menos cinco. Menos cinco. ¿Y este más tres va acá? No, profesor. ¿Dónde va? Atrás. Sí, profesor. Sí, listo. Ahora, vamos a Fabián. ¿Qué va acá, Fabián? ¿X es igual a quién? A más dos. Más dos. Fabián, ¿qué va acá? Más dos. Más dos. ¿Acá? Más cuatro, profesor. Más cuatro. Sigue. Le da la aposta. Fabián le da aposta a... Estefano. ¿Qué va acá? Uno. Uno. ¿Y qué signo? Menos. Menos, correcto. Estefano, ¿qué va acá? Dos. Ya, dos. ¿Qué signo? Menos. Menos. Fabi, ¿qué va acá? Le da la aposta a Fabricio. Ahí da... Uno. Uno. ¿Qué signo? Menos. ¿Seguro? Más, correcto. ¿Cuál sería el cociente, Fabi? El cociente sería... Uno. Más uno. Ya, dos, ¿qué? Dos menos uno. Ya, solo dos menos uno. ¿Qué dice Franklin? ¿Qué le falta a él, a eso? ¿Qué le falta? Dos, dos menos uno, más uno. El X, el X, el X. El X. El X. Dos X menos uno. X, correcto. Ajá. X. El residuo es el uno, pero ahí se lo dice cocientas. Correcto. Si te preguntaba el residuo, el uno. Y si te preguntaba el término independiente, ¿cuál sería? Menos uno. Menos uno, correcto. Menos uno. Listo. ¿Se entendió la número siete? A excepción de José Miguel, Anet, que recién ha ingresado. Listo. A ver, José Miguel, cuéntame, ¿qué pasó? No fue, te siento, no entiendo. Ya, vamos a explicar. Ya, no hay problema. Vamos a explicarlo una vez más para ellos. Conforme vaya avanzando la número nueve, chicos. Quiero que me digan su respuesta al número nueve. Tres puntos van a ganarse. Mientras que explico a José Miguel, ¿ya? Déjeme explicar a José Miguel y a Anet. Si es que está por ahí, creo que está con la cámara apagada. ¿Estás ahí, Anet? ¿Un like? Sí, sí. Listo. Vamos, vamos. Entonces, miren. Este, lo primero que tenemos que hacer, José Miguel, Anet, que tenemos que ver que están ordenados y completos. O completos y ordenados. Exponente 2, exponente 2, exponente 1. El 3 no tiene exponente porque no depende de nadie. Esto viene a ser el término independiente. Y empezamos a ordenar. Lo único que tienes que agarrar acá son los números. Empezando por el 2. Y ese 2 es positivo. Ahora, tu pregunta será, o si es que me quieres preguntar, sería, ¿el primer factor siempre será positivo? Sí, siempre. Casi siempre. Algunas veces empiezan con negativo. Pero en muchas ocasiones va a ser siempre positivo el primer número. ¿Quién sigue? Menos 5. Y ese término independiente que usted dijo, ¿dónde le vamos a colocar? Lo vamos a colocar por detrás de la línea. Hasta ahí, todos tranquilos. Esto de acá. Al chat, al chat, Fabri, al chat. Esto de acá lo vamos a colocar ahí. X, pero con el signo invertido. Si vemos menos, tú le colocas más. Mira, lo más lento posible. Bajamos el primero. Y como es positivo, no hay ningún problema porque es más fácil. Cuando esto tiene negativo, si fuera menos 2, ahí sí tienes que tener mucho cuidado con el signo. Más por más, más. 2 por 2, 4. Si estoy viendo muy rápido, me avisas, ¿ah? ¿Ya? 5 menos 4, 1. ¿Por qué resta? Porque son signos diferentes. Y al ser signos diferentes, se restan y se coloca el signo del mayor. ¿Quién es el mayor? El negativo. Menos por más, menos. 1 por 2, 2. Al ser diferentes, obviamente está al revés, también se restan. 1. ¿Y quién es el signo del mayor ahora? El signo del mayor es el positivo. Más 1. Más 1. Correcto. Ahora, te piden el cociente. ¿Dónde lo vas a hallar? Lo vas a hallar de acá. Más 2, menos 1. ¿Pero esa será la respuesta? No. Porque acá tienes un exponente 2. A ese exponente 2 le vas a quitar 1. Y se convierte en 1, ¿no? 2 menos 1. Y este exponente 1, si quieres lo colocas o si quieres no. Entonces, tu cociente sería el 2x menos 1. ¿Cuál sería tu residuo? Si te preguntaban, el más 1. ¿Y cuál sería tu término independiente? Sería el menos 1. Porque no depende de nadie. ¿Listo? Entonces veo que acá me están lanzando bastantes respuestas. Y empezamos a resolver la número 9. Vamos a resolver la número 9. Todavía no lo he leído. Obviamente no va a estar ahí. No se va a cambiar. No se puede borrar tampoco. Y para finalizar, hacemos la número 9. Me sale 4. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto sale. Vamos a preguntar. Vamos a resolverlo juntos. Profesor. Dime, dime. A mí me sale menos 6. Ya, ¿ves? Veo respuestas diferentes. Entonces, ¿quién se ha confundido? A mí me sale menos 4. A ver. Ariana menos 6. Valerie menos 4. Ariana 6 otra vez. Y Fabricio menos 4. Y nadie más. Ya. Hasta ahí, ¿ah? Me queda en Ariana. Vamos a preguntar entonces por orden. A ver. Según mi cámara. Vamos a empezar ahora con... Alegra. Alegra. ¿Qué ponemos acá, Alegra? ¿Con qué empezamos? No hay problema si te confundes, ¿ah? No hay ningún problema. Alegra. ¿Con 3? ¿Ya? Ya. Solamente el 3. ¿Correcto? Ese 3, ¿qué signo tiene Alegra para ti? Yo no veo signos. Más. 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 Déjale hablar Alegra, Anette. Alegra. Alegra. ¿Qué sigue acá? 1, 2. ¿Qué sigue? El menos, ¿quién? Menos 2. Menos 2. Fabián, ¿qué va acá? Más 1. Más 1. ¿Qué va acá, Mauri? 1. 1. ¿Qué signo? Tú puedes. Más. ¿Seguro? A ver, fíjate bien. Mira, está en masa. Más 1. Ah, bien. No puedes. Entonces, ahí vamos entendiendo. Seguimos. Mauri le da aposta a Ariana. Ariana, ¿qué va acá? Ah, 3. ¿Solo 3? Ah, menos 3. Ah, menos 3. Ah, más 3. Ah, ya. Casi me desmayo. Acá. ¿Qué va acá, Ariana? 3. Más 3. Ah, ¿más 3? Sí, profesor. Ya. Valeri, ¿está bien lo que dijo tu compañera? ¿Está ahí, Valeri? No está. Estefano, ¿está bien ahí? Perdón, ¿está bien lo que dijo tu compañera? Ah, ya se dio cuenta, ¿ves? Ya se dio cuenta, Ariadna. Es menos 3. Más por menos, menos. Preguntamos a José Miguel ahora. José Miguel, ¿cuál sería la respuesta acá? Te doy dos opciones. Menos 5 o más 1. ¿Cuál pondrías tú? Menos 5. Menos 5. Menos 5. Correcto, Mauri. Menos 5, José Miguel. Dos signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. 3 más 2, 5. Y le colocas al negativo. Correcto. Vamos a preguntar ahora a Adriano. ¿Qué va acá, Adriano? Adriano. ¿Qué va acá? ¿Qué va acá, Adriano? ¿Está ahí, Adriano? Nada, falta. Preguntamos a Alegra. ¿Qué va acá, Alegra? Esa es la respuesta, Adriana. No está Alegra tampoco, pero... Franklin levantó su mano. ¿Qué va acá? Menos 5. Ah, menos 5. Ok. Menos 5. Menos 5. Franklin dice menos 5, ¿ya? Preguntamos a Anet. Anet, ¿está bien lo que dijo tu compañero? ¿Tú qué opinas? ¿Sí o no? Sí, está bien. Ah, sí, está bien. A ver, vamos a preguntar a Fabri. Más 5. Más 5, dice. Profesor. Profesor. 4, profe, más 4. Más 4, dice este... Profesor. Menos 4, menos 4. Menos 4. Sería, profesor, más 5. Más 5. Más 5, pues chico. La respuesta es más 5, Anet. ¿Por qué? Menos por menos, más. Más. Entonces, ¿cuánto sería la respuesta acá? Menos 6. Ah, ¿menos 6? Menos 6. Más 6. Ah, más 6, más 6, más 6, más 6. Pero te está preguntando el término independiente del cociente. ¿Quién es el término independiente del cociente? Menos 5. 5. Entonces, a ver, vamos a leer sus respuestas. Yo era que ponga el 5. Vamos a leer sus respuestas. Valery, lo siento. Menos 6, dice también. Menos 4, dijo Valery. Ni 1, Latinoa. Profesor, yo pensé que la respuesta iba a ser esta. Solo me equivoqué y le puse menos, ¿eh? No, 6. Ah, pero te pedía término independiente, no te pedía residuo. No lo leí, profesor. Ah, ya no hay problema. Entonces, ahí está la explicación de estos ejercicios. Entonces, estaría a cenar los pares. 2, 4, 6, 8 y 10. No, perdón, estoy hablando. 6, 8 y 10. Tres ejercicios nada más.